Hasta ahora la Iglesia Católica no ha sido convocada a una mediación ante una posible liberación de presos políticos previo a la conmemoración de la Navidad, informó el Cardenal Leopoldo Brenes. Indicó además que sería un buen gesto la excarcelación de todos los reos de conciencia. La esperanza es lo último que se pierde y Cristo es esperanza. Una promesa de parte de Dios enviarnos a un Salvador y el pueblo vivía en esa expectativa, pero nunca perdió la esperanza que la promesa del Señor se iba a cumplir. Creo que también nosotros, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay situaciones bien difíciles. Familias que tienen a sus hijos guardando prisión, familias que tienen sus hijos fuera del país, familias que están sin trabajo. O sea, hay situaciones muy pero muy especiales que esta Navidad pues la hace una Navidad muy especial en dolor, en tristeza, pero creo que el cristiano es el hombre de la alegría. El Señor ha hecho grandes obras con nosotros y la alegría del corazón es lo que nosotros nunca debemos de perder. Ya los obispos lo decíamos el 28 de noviembre en nuestro mensaje y el Papa también nos lo recordaba, que no nos roben la alegría, que las situaciones no nos roben la alegría y que seamos siempre hombres y mujeres de esperanza. Por mi parte, pues como arzobispo también me uno al sufrimiento, al dolor, a la situación que podemos estar viviendo en la familia, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro país, pero creo que poner nuestra confianza en el Señor, mirarle en el pesebre y saber y obedecer lo que María decía en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos está pidiendo el Señor a nosotros? Creo que eso podemos escuchar desde lo más profundo y desde el silencio de nuestro corazón como San José, que escuchó en el silencio no la voz de los vecinos, sino que escuchó la voz de Dios a través del arcángel que le decía que el embarazo de María era una obra del Señor. ¿Han sido llamados ustedes o convocados por autoridades de gobierno para tratar de mediar en una posible liberación de presos? Hasta este momento no sé si a ese anuncio lo habrán llamado, pero a nosotros como Conferencia Episcopal no tengo noticias de parte de nuestra Secretaría. ¿Sería un buen regalo para los nicaragüenses en este tiempo? Ojalá, yo creo que yo decía que en un momento, en una oportunidad, es interesante que muchos de los que están guardando prisión, así puedan regresar al seno familiar y vivir la alegría, comerse a que sea un gallo pinto, con tortilla, con queso, pero cuando ese gallo pinto, esa tortilla, ese queso o esas tajadas fritas se comen en el hogar, suenan y saben sabroso. Cardenal, de cara al primero de enero, ¿hay algún cambio en la procesión teniendo en cuenta la situación del país o va todo normal? Sabemos que nuestra procesión es una procesión de oración, una procesión de súplica al Señor por la paz. El Santo Padre nos ha enviado un mensaje a todo el mundo para el primero de enero, en el cual se nos invita a ser verdaderos promotores de esperanza, de reconciliación y también del respeto a la ecología. Creo que nos unimos al Santo Padre a su oración y nuestra procesión del primero de enero siempre es una oración por la paz y creo que hoy más que nunca yo aprovecharía pues invitarles para que podamos participar en un espíritu de recogimiento, en un espíritu de oración, porque en el silencio, en la sencillez, en realidad esa voz Dios la escucha y creo que todos estamos deseosos de la paz.